Personas de la tercera edad se ven orilladas a poner en riesgo su integridad y salud al regresar a vivir algunos en casas de campaña y otros a sus viviendas en Lomas del Rubí, debido a que no pueden seguir pagando renta. La señora Rafaela González, de 60 años, explicó entre lágrimas que a pesar de ser asmática y de que su esposo de 65 años tiene cáncer en los huesos, debieron regresar a la colonia donde perdieron su vivienda en la calle Constitución para dormir en la liberal patria, entre cucarachas y a la intemperie, pues ya no pueden pagar la renta. A mí me estaban cobrando 2,800 donde vivía, con dos meses de depósito que pidieron. Y ahorita realmente no, porque ya no me alcanza, ya le dije a la dueña que ya no, que ya me iba a regresar para acá, de hecho ahí está mi casita, porque realmente ya no nos alcanza, mi esposo tiene cáncer, tiene un cáncer en los huesos. A mí me sale muy caro a veces la medicina por fuera del seguro, porque no la tienen, porque realmente los dolores de mi esposo no me alcanza el dinero. Las cosas grandes se me quemaron, a un lado del siglo XXI, donde nos prestaron una bodega, ahí metimos todo y ahí se quemó todo. Realmente nos quedamos en la vil calle. Le he dicho a mi esposo que juntemos maderita de la que hay abajo tirada y aquí venganos a hacernos un cuarto, porque realmente tampoco no vamos a estar viviendo en una carpita donde en la noche si ustedes vieran todas las cucarachas que se arriman, tenemos como alrededor de 30 cucarachas mate, no le miento, 30 cucarachas. Usted viene en la noche aquí y todo esto se invade de cucarachas, y son cucarachas grandes. Ya necesitamos que realmente ya no acopamos despensas, acopamos de nuestra casa, porque esto... es muy triste vivir así, sin casa. Realmente no sé por qué no tuvieron que venir a hacer estas cosas a nosotros. Realmente tan felices que éramos en nuestra casa, aunque haya sido una casa pobre, pero estábamos muy felices. Realmente yo digo que cuando uno es joven dice uno, no, pues qué, pues la volvemos a hacer y a gusto da, pero ya cuando uno llega a una edad ya no puede uno levantarse, y menos cuando uno está enfermo. De la misma forma, a cinco meses de que Grupo Melo ocasionara el derrumbe en más de un centenar de casas, el señor Fernando Soledad Espino, quien no tiene una de sus piernas, decidió regresar a la vivienda y liberar al patria junto a su padre. A pesar de que parte de la propiedad se encuentra volando, pues el resto ya está cuatro metros abajo y de que no tiene almuebles, pues fueron víctimas de los saqueos. No tengo para pagar renta ni nada de eso, acabo de salir del hospital, me aventé tres meses desde que empezó esto, me dijeron que iban a ayudar, pero ya salí, ya tengo un mes ahí con mi hermana, pero más que mi hermana, pues ya se va a cambiar de ahí y ya no acabemos allá donde están ellos. Y después le dije, pues yo vengo para acá, no hay otro, no tengo por la renta, no tengo que me ayude, nada. Pues ya los muebles se los robaron todos, se los robaron todos los muebles, pues se metieron, se adquirieron todos. Se nos falta comida, y nos falta para pagar lo de la renta y todo ahí. Porque así como estoy yo, pues yo no puedo trabajar. Necesitamos una ayuda. Mi mamá se la va a llevar mi hermana, ella también está discapacitada, ella, ¿cómo le diré? Ella puede con mi mamá, pero ella con mi papá pues mi papá, como quiera mi papá se mueve, pero mi mamá no se mueve. De esta forma, casas que se encuentran con parte de sus estructuras ya sin soporte han vuelto a ser habitadas, con todo y etiquetas rojas de protección civil, en las que han sido declaradas en riesgo de colapso. Mientras un grupo de vecinos de Lomas del Rubí mantiene un plantón permanente a las afueras del Palacio Municipal, en demanda de otra dotación de 15 mil pesos para el pago de rentas, en tanto son reparados los daños que ocasionó el desarrollador a sus casas. Reporto en Tijuana, Sonia de Anda para RCN y Unirradio Informa.